¿Recordáis el tráiler de Final Fantasy VII cuando iba a ser un juego... Bueno, más que un juego, cuando salió como demo técnica de PlayStation 3. ¿Os acordáis de esto? O sea, es que el camino que hemos recorrido con el remake del VII es una cosa bastante loca. Empezamos con esto, ¿vale? Con esta tech demo de Play 3 de 2005. Que ya de por sí, ojo cómo se veía. Es que también, tío. Y ojo cómo se veía para la época, ¿eh? Que tampoco está tan mal. Que era una barbaridad esto. O sea, se nota mucho en la época que es por el tema de los NPCs y los coches y los vehículos. O sea, aires está muy bien hecha. Pero se nota más cartón, piedra y todo lo demás, ¿sabes? Pero aún así yo veo esto y me vuelvo loco otra vez. Es como me cago en la virgen. Lo que hubiera sido esto en su momento, ¿eh? Nos hubieran volado la cabeza, tío. Claro, se le ven las costuras, pero en su momento era espectacular. Pensad que veníamos de Play 2. Pensad que veníamos del... Del 12. Claro. Esto fue una demo técnica de la presentación de PlayStation 3. Y tú ves esto y... Fuera de coche. Se le ven las costuras muchísimo, pero es que es parte de la magia de esto, ¿no? Se le ve, pero joder. Bastante... Bastante picardo, ¿eh? Yo recuerdo estar saltando en plan, no puedo creérmelo tal, demo técnica. Y siempre tuve la teoría de que... Vale, demo técnica es lo que tú quieras, pero que esto iba a ser algo más. Tardaron 15 años en hacer esto realidad. Imagino que porque la gente se lo pedía constantemente. Hostia. De hecho, ahora que lo pienso, ¿queréis una hostia de realidad muy grande? Del lanzamiento del juego original a este teaser, a esta tech demo, pasaron 8 años. Habían pasado 8 años del lanzamiento del juego a que saliera esto. Y desde esto hasta ahora han pasado el doble de años. Han pasado, de hecho, 19 años. ¿Qué cojones? Han pasado 19 putos años, ¿eh? Que te pones a mirarlo y en 19 años salió del primer Final Fantasy a el 13. O casi, vaya. Es una cosa dura de pensarla, ¿eh? Luego recuerdo que en el camino del sufrimiento... En el camino del sufrimiento de esto... Hubo un momento en el que Square nos tocó los cojones... Que fue cuando apareció en un PlayStation Showcase o en un E3. No recuerdo exactamente dónde fue. Apareció el productor Shinji Hashimoto. ¿Os acordáis? De Shinji Hashimoto que salió detrás de él un panel con la corriente vital. ¿Os acordáis de ese momento? Sus putos muertos, ¿eh? Vamos a buscarlo. Aquí está, aquí está, aquí está. Este es el putísimo vídeo, ¿eh? Qué rabia, ¿eh? O sea, lo veo ahora y me hace gracia, pero en ese momento lo sufrí. Por favor, bienvenida de Square Enix, Shinji Hashimoto. Claro, es que te sube el PlayStation Experience. Esto fue en 2000... 2014, ¿vale? Diciembre de 2014. Bueno, pues estaba Kingdom Hearts 3 anunciado desde hacía muy poquito tiempo. Y que había la posibilidad de que lo enseñaran aquí. Digo, bueno, pues van a enseñar Kingdom Hearts otra vez. Después del teaser que hubo y demás. Claro, y viene el hijo de puta este. De verdad, ¿eh? Tío, por razones como esta, he hecho muchísimo de menos el E3, tío. He hecho mucho, mucho de menos los eventos, tío. El que pueda pasar cualquier cosa, el que jueguen un poco las expectativas, el que nos baiten, el que nos troleen un poquito. Que no sea todo GEOF dirigiendo o controlando los eventos. Y que no sea todo telemático. Sino que haya cosas como esta, tío. De verdad, lo he hecho de menos, ¿eh? Luego, lo recuerdo en el pasado y era un coñazo. Porque la mitad de los eventos era gente hablando. O sea, tú ves el E3 de 2009 o de 2008. Y la mitad de la presentación, de una hora y cuarto, hora y veinte. Son gráficas, gente hablando, dando la putísima chapa. Y hay pocos anuncios realmente. Pero ahora en retrospectiva lo he hecho de menos, tío. Lo he hecho de menos porque había momentos mágicos como este de aquí. Mágicos para cagar sus muertos, ¿eh? Pero mágicos. Ya empieza el cabrón. Ya empieza el cabrón. Plantando la semilla de lo que va a hacer, ¿eh? ¿Cómo se lo estaba gozando? ¿Cómo estaba saboreando el momento el hijo de la gran puta, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Es que, ¿cómo sabía el tío lo que estaba teniendo entre manos? Esta es la cara de un tío que sabe... Es la cara de un tío que sabe lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, este no es un hombre derrotado, no. Es un hombre que está maquinando un plan... Y que se la pela todo, tío. Se la pela todo, tío. Dice que debuta hace tantos años un clásico de PlayStation. Ahora, tres generaciones después... Es que, ¿cómo usa las palabras para...? Vamos a traer de nuevo ese juego a PlayStation. Es que... A ver, era fácil pensar que era un remaster sin más, ¿vale? Era fácil, con las palabras que ha dicho se puede interpretar cualquier cosa. Puede ser un remake, puede ser un remaster, pero... Es que, tal como lo plantea, no es simplemente un anuncio de un remaster. Es algo más, tío. Es que la gente está flipando, con razón. Yo no recuerdo si hice stream de aquellas. Creo que en 2014 no hacía streams todavía. Y por tanto solo vi fuera de cámara, pero, joder. Tío, yo aquí aún tenía la esperanza de que pasara de esto, hiciera un giro a la cámara y pusieran el remake, ¿sabes? Aún tiene esperanza, ¿eh? Claro, es que pone... El clásico vuelve a PlayStation 4. Y aquí estaba todo perdido. Qué cabrón, ¿eh? Hashimoto, tío. No sé si fue este mismo año que me lo encontré en un evento en París. No sé si fue la París Games Week de 2015 o 14, que me saqué una foto con él. Y recordé este momento y me cagé en sus muertos en persona. Mentalmente, ¿no? Obviamente en el trato no dije nada. Pero... Notas que Sephiroth viaja a la Tierra prometida, ¿no? También te digo, Square, toda la historia de la humanidad poniendo los finales de los juegos en los trailers, ¿eh? No se pudieron controlar ni siquiera en el trailer del remake. O sea, del remaster del 7, tío. Siempre que sacan un launch trailer, siempre ponen el final, tío. En Kingdom Hearts, en el remake, en el revirce, en el 7 original y como tronco. Square. A ver, mira que cosa chula para poner en el juego para que pongas esto. Uf, la música es gota, ¿eh? Ahí está, el 7 de primavera 2015. Madre mía, he llovido, me cago en la puta. De hecho, en primavera 2015, poquito después fue cuando se abrió en el remake. En verano. Este tío es literalmente Shinji Hashimoto cuando sale del escenario con la que nos ha colado. Es literalmente él. Está observando el auditorio en llamas, girándose y diciendo, venga, hasta luego. Es que la cara de la gente es un poema, ¿eh? La cara de la gente es un poema. Este tío está como... What the fuck? Mirad la cara de este tío. ¿Qué está pasando? Son caras de decepción, en plan... Son caras de incertidumbre, como... What the fuck, ¿eh? Mira, mira este que voy diciendo. Sí, sí, sí. Mira el remake, ¿qué? Cabrón. Es que... Son aplausos de... De... Como consternados. Son aplausos bajitos, ¿sabes? ¿Ves? Se está hablando en plan... Este está explicando. El 7 es un videojuego. Este es el meme típico de la discoteca. Que sale un tío todo perjudicado con una chica rubia y le está contando algo al oído. Pues básicamente es el meme. Aquí un aplaude directamente a nadie porque es que ya directamente el... O sea, el chiste estuvo gracioso un momento, Hashimoto, pero ya pasó. Y luego llegamos al momento mágico, que es en el E3 de 2015. ¿Qué ocurre esto? Tan, tan, tan... Ojo, ¿eh? ¡Uf! Sí, ahora buscamos lo del E3. Es para verlo en buena calidad primero. Tan, 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 tan... Es que, os lo juro, estoy viéndolo otra vez y me pongo otra vez nervioso. Es que... La piel de gallina con las notas musicales y todo, ¿eh? De verdad. Lo vuelvo a ver y me vuelvo a poner muy nervioso, tío. Yo creí que iba a ser algo de Advent Children. O sea, lo veo ahora incluso y incluso artísticamente parece una especie de Advent Children 2. No parece lo que fue después el remake, ¿sabes? Los NPCs, los colores... No parece el remake. Es algo... Parece más Advent Children 2 o algo parecido. ¿Eso era la salida de... Hacia Junon, por cierto? Podría ser, ¿no? O en calma, más bien, más que yo no. Pues cómo se veía, ¿eh? Cómo se veía, ¿eh? Pero después del largo calma, ahora son los principios de un descanso. La reunión en la mano puede traer alegría. Aquí viene el momento en el que todos saltamos de la silla, tío. Este puto momento... Este putísimo momento... Hostia, os lo juro, ¿eh? Me da gana incluso de llorar, tío, otra vez. Joder. Es que de verdad, ¿eh? Estoy sintiendo cosas otra vez, tío. Joder, tío. La piel de gallina, ¿eh? Han pasado años y lo veo otra vez, tío. Y me vuelvo a poner la piel de gallina, tío. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Vamos a ver la reacción de esto, tío. Game trailers. El montaje brutal este. Están cogiéndose de las manos. Están cogiéndose de las manos. Voy a poner la cámara más abajo para que no tapemos al señor este. Seven is dead forever. Seven is dead forever. Qué ojo. Se le echó... O sea, no se le hizo mucho caso al... Al Wolf, pero es un juegazo, ¿eh? Es un juego mucho mejor de lo que la gente dice. Muy, muy bonito. Qué juegazo, ¿eh? Sellao ojos. No, 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 no. No, 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 no. No es posible! ¡Holy F! ¿Es real? ¡They did both? ¡Oh my God! ¡It's freaking IT! ¡IT'S IT! ¡IT'S IT! ¡IT'S IT! ¿Qué? ¡You maniacs! ¡No! Me estoy emocionando, eh, otra vez. La reunión at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. How do they keep this secret? For they are coming back. Oh my god. The promise has been made. This ain't real. It's a movie. This ain't real. It's gotta be like a movie or something. No, no. No way, no way. No way, no way. No way, no way. Es mítico, tío. Es mítico. Fue la mejor conferencia de la historia del E3, tío. O sea, me emocionado y todo, eh. O sea, que qué barbaridad, tío. Qué puta barbaridad, tío. Fue la mejor puta conferencia del E3. La chavala estaba que no sabía ni qué pasaba ahí. En plan, pero estos putos flipaos que hacen. Qué barbaridad. El ATR, tío. Este juego nunca llegó a salir. Este juego pintaba brutal. Yo lo jugué en una Gamescom y nunca llegó a salir, tío. Era súper guapo. Era pixel art, pero pixel art tipo 2 de HD. Era tipo Souls-like con vista cenital tipo diablo. Era muy guapo este juego, tío. Ojo, clavó, eh. Dijo, el remake no saldrá en 5 años. Literalmente lo clavó, eh. 2020, tío. Literalmente lo clavó, el nota. Así de forma casual lo clavó. Dije ella, por favor, chicos, centraos, tal, no sé qué. Y dice este, venga, va. Voy a recuperar la compostura. La va a perder en 10 segundos. Literalmente en 10 segundos va a perder la compostura. Es que, tío. Recuerdo que mucha gente les criticó porque no era profesional hacer estas cosas y tal y cual, tío. El E3 es esto, tío. Son los momentos, tío, de las presentaciones. O sea, no es estar así como un puto muermo mirando como si fuera una piedra, ¿sabes? Es emocionarse con las cosas, joder. Y mire que a mí se mueve la pela, eh. Increíble. Pero me parece muy bonito ver a gente ilusionada con las cosas, tío. Que parece que estemos... O que se estuviera haciendo en aquel momento como burla de la gente que se emociona con cosas, tío. De verdad. Que son putos videojuegos, tío. Son para emocionarse, ilusionarse y para divertirse. No para... ¿Sabes? Que luego el juego fue un mierdón descomunal. Pero... La ilusión no se la puede quedar nadie a los chavales, ¿sabes? No recuerdo la de Max, pero imagino que gritaría como un puto borracho. A ver el puto en Max, tío. A ver el puto en Max, tío. ¿Por qué le dices a ese tío el tiempo de stage? No, f*** esto. Eso es f*** ridículo. ¿Por qué cojones dejar a ese tío que suba al escenario? Esto es ridículo. Puto Max, tío. Kevin me cae, joder. What is this? This is exactly what I wanted. This is like a mobile game. Sony, this is exactly what I wanted. Now, many years ago, Square Enix released a groundbreaking title that went on to become one of the most beloved games. What is that? Is that a live stream? Is that a f***ing live stream? Is that a f***ing live stream? Hold onto your butts! Hold onto your butts! Hold onto your butts! Oh, f***! Long ago, we looked upon a foreboding sky. Max is looking out. A memory of the star that threatened all. Holy balls. Is eternal in our hearts. Wow! What a remake! Oh! Yeah! The slide! Oh! In its wake became an age of silence. Oh! Oh my f***ing God! It's happening! With each fond remembrance, we knew those in... It looks super f***ing cool! Oh, the f***ing music! Someday, we would see them again. Perhaps it was no more than wishful. Don't be a movie! Don't be a movie, Nomura! Creo que todos pensamos que era una película, eh. Creo que todos pensamos que era una p***a película, de verdad. Yo sé que cuando lo vi, no me lo creía. Era imposible que fuera el remake, de verdad. O sea, tenía que ser una p***a película en plan Apencilten. Es que... O sea, era tan obvio que iban a acabar haciéndolo, pero tan poco obvio que lo iban a enseñar, ¿sabes? No, Nomura. I'm okay with him. I'm okay with him. I'll never come out. If they took him out that to work on this, I'm okay with it. Don't be a movie. Now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy. It may bring fear. It's totally gonna be a movie. But let us... Shh. Whatever it brings. Shh. I don't want to believe it. Look at it, Nomura! ...are coming back. Oh, my f***ing God! No way! Oh, my body! Oh, my body. Oh, my body! Oh, my body! First! They pushed the f***ing button! Emergency! Oh, f***ing God! Ready, Ready? Get high! Ready! Let's go! Ready? Qué mítico, tío. Hecho de menos estas mierdas, eh. Qué juego podría hacer esto ahora mismo? Hoy en día... Pfff, si te soy sincero, creo que ninguno. O sea, no se me ocurre ningún juego que sea capaz de generar algo así Porque todos los grandes remakes que podrían hacerse que impactasen de esta manera Realmente ya se han hecho O sea, tú imagínate que anuncian un remake de Ocarina of Time Con gráficos pepino tal y cual Estaría muy bien, sería muy la polla Pero es que hay un remake en la 3DS Ya no es un primer remake Es que no se me ocurre ninguno, tío, de verdad Ningún juego tan tocho como este Un Soul Reaver nuevo, sí, la gente fliparía Pero no es tan impactante Remake de Metal Gear tampoco creo que fuese tan tal Además está Twin Snakes O sea, creo que es muy complicado volver a esto Además, ya no solo por el hecho de hacer un remake Sino por... O sea, ya no somos el mismo tipo de público que éramos en 2010 No, 2009, 2015, 2014 Ha cambiado muchísimo la industria y cómo vemos los videojuegos Como para que esto nos vuelva a emocionar igual, tío Es imposible, o sea, es... Esto es una píldora del tiempo Que no se puede volver a... Es que es otra forma de ver los videojuegos, tío Y que ahora ya no es tan raro ver remakes de clásicos Tenemos el remake de Resident Evil 2 Tenemos este remake, tenemos otros O sea, es otro punto distinto Pero, irónicamente o no Yo cuando pienso en N3 pienso en esto Pienso en esto Pienso en el Real Time Weapon Change del Genji Pienso en el... En el momento de... Así comparten los juegos en Play 4 Pienso en esas cosas, ¿sabes? En esos momentos que a día de hoy son inviables A ver, yo creo que es evidente que... Era otra época y era otra forma de entender los videojuegos Que lamentablemente ha muerto O sea, esta forma de concebir los videojuegos y de vivirlos ya ha muerto O sea, no existe y nunca va a volver O sea, es lógico Pero en parte porque somos más cínicos como personas O sea, ya no... Ya no lo vemos así, ¿sabes? Yo creo que un remake de Ocarina of Time Sería la polla, evidentemente Ojalá lo hicieran, ¿vale? Pero creo honestamente que un remake de Ocarina of Time Sería mucho menos impactante de lo que fue el remake del 7 en 2015 Porque insisto Ya hemos tenido un remake de Ocarina of Time No es como... Hostia, vuelve después de 30 años, ¿sabes? O después de tantos años No os engañéis Un remake de A Link to the Past Nos interesa a 4 Es un puto juego pixel art de la Super Nintendo O sea, no tiene este impacto ni de coña, vamos Que yo creo que ni nada Lo digo de verdad, ¿eh? No lo digo por tal Es que creo de verdad, honestamente Que es imposible repetir lo que pasó con este juego Es completamente imposible De Metal Gear 1 tampoco lo... Es que tampoco lo veo ¿Sabes por qué no lo veo? Porque no está Kojima Mira, la única opción de que ocurra un petardazo Como ocurrió con esto Sería que en los Game Awards Sube Kojima al escenario Y cuando todos pensamos que va a enseñar el... El de terror O va a enseñar el de The Stranding O lo que sea, sube y dice Hoy vengo con algo que no esperáis Voy a presentaros mi nuevo proyecto Y pon un tráiler de Metal Gear Solid Remake Si eso ocurre se cae internet O sea, literalmente internet se cae instantáneamente Porque la única forma de que el remake de Metal Gear Solid Genere el impacto Necesario Es que sea Kojima el que está detrás del juego Si es Konami haciendo un remake y ya está A la gente le va a sudar la polla Y la prueba es que el remake de Metal Gear Solid 3 Se le criticó muchísimo cuando se anunció Porque se veía como una demotécnica Y eso que Snake Eater es una obra de arte Pero si sale con Kojima A decir Estoy haciendo esto Internet explota absolutamente Pero tiene que ser Esa Esa circunstancia, ¿sabes? Tiene que ser literalmente Kojima Involucrado en el proyecto Que ojalá pasara, ¿eh? Ojalá pasara de verdad, tío Yo... Me sorprendió muchísimo Y os lo comenté Eh... Me sorprendió enormemente Ver a Konami Reconocer errores El otro día en lo de Snake Eater Me sorprendió muchísimo Y Ocarina of Time A ver, estaría guapo A ver, también te digo Escuchadme una cosa, ¿vale? Escuchadme una cosa He dicho Ocarina of Time no podría ocurrir Porque ya tuvieron un remake Vale, te digo una cosa Anuncian la Switch 2 Con un remake de Ocarina of Time Con gráficos de Play 4 O sea, con gráficos Mejores que una Switch, evidentemente Con gráficos buenos Y puede que sí que explote un poco internet ¿Vale? O sea, ahí no sirve con que se vea bien Tiene que verse muy bien Que se note el salto de Switch A Switch 2, ¿sabes? Que tú lo veas y digas What, cabrón? O sea El nivel de De escala perfecto Para un remake de Ocarina of Time Es que se vea como el Kena Nintendo debería poder Con la punta del rabo En una consola con potencia, evidentemente Eh... Igualar lo que ha hecho Kena Tiene que poder de sobra Vamos, no me jodas, cabrón O sea, no me digas tú que Zelda No puede verse así Escúchame, se puede ver de sobra O sea, se puede ver el nuevo Zelda así de sobra Se tiene que poder Escúchame O sea, vamos a ver Ve como se ve en una Switch El Tier X of the Kingdom ¿No van a hacer esto En una Switch 2? Va bonito que esto Artísticamente Puede que te guste más Mejor que esto No se ve el Tier X of the Kingdom Pero ni... Vamos Ni de puta coña Ni de puta coña Se ve mejor el Tier X of the Kingdom Que esto El Tier X está muy bien Tenía problemas de dificultad Bastante chungos O sea, la ajustaron muy mal No sé si lo habrán cambiado con los parches, eh No sé si habrán cambiado con parches Eh... El tema de la dificultad del juego Porque pegaba un subido A partir de la mitad del juego Que flipas O sea, yo creo que Es perfectamente alcanzable Que el nuevo Zelda se vea así Debería ser alcanzable Vamos, no me jodas Es que si no lo considera Nintendo Que son unos magos del hardware, tío ¡Hasta la próxima! Gracias.